Es que para iniciar, Giancarlo, hoy nuestro segundo bloque tenemos acá la presencia del señor Eduardo Capuña. ¿Y cómo está? Bienvenido a Agenda Semanal. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido también. Gracias. Una vez más. Es una fiesta bastante particular. Justo conversábamos antes de empezar la entrevista de que es la fecha más importante de repente para el negocio. Así es, sí. Después del Día de la Madre, el Día de los Enamorados. San Valentín y el Día de la Mujer. El Día de la Mujer, el 8 de marzo. Siempre las mujeres, entonces son las más agasajadas. Las más agasajadas. El tema de agasajos. Muy bien, ¿qué te parece si para que la gente esté expectativa, qué vamos a preparar el día de hoy? Bueno, hoy día vamos a hacer un arreglo con rosas blancas que tienen un simbolismo muy elevado. Este elegante también, ¿no? Simboliza la paz, la fidelidad, el amor. Y con esas plantitas que le llamas la lluvia. ¿No? Perdón, este... Arañitas. 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 Lluvia es la que acompaña, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si empezamos manos a la obra? Empezamos a ver, señor Eduardo, por favor. Empezaremos con tomar unos lilium. Yo me lo saqué igual. Ya. Unos lilium muy bonitos. Estas son unas flores que crecen en Guayaquil y en Caraz, en el Perú. Ahí está. Entonces son muy bonitas. Hay en todos los colores casi. Pues hay un trabajador que parecen plástico. Sí. Parecen de plástico. Pero son naturales. Muy bonitas. Estamos pensando ahí que están artificiales, pero no. Nosotros estamos acá. No sé. Están llorando de información de que son naturales. Naturales, sí. Así es. Esta vez hemos escogido estos colores. Amarillito. De felicidad. Señor Eduardo, ¿ya está tomando pedidos todavía hasta hoy? Mira, ya estamos sábados, una, una. Así. Más de la una de la tarde y todavía está tomando pedidos. Así es. Pues normalmente ahora las fiestas son un poco improvisadas. A última hora se busca opción. Los arreglos. Exacto. Los puestos. Por el tiempo también, ¿no? Exacto. No descansa el tiempo, chambea en sábado. Se trabaja. Entonces hay que esperar a última hora para... Y si mañana o domingo alguien se anima, ¿todavía hay oportunidad? Todavía hay oportunidad de comprar porque siempre se prepara arreglos del momento, del día para... Entonces usted hoy sábado no duerme, señor Eduardo. No, todos los años es así. Imposible descansar, ¿no? Para él le saca provecho ya, pues. Porque son temporadas. Son fechas... Clave, pues, ¿no? Clave, así es. Fechas conmemorativas. Ahí estamos. Estas arañitas son muy hermosas. Muy bonitas. Obviamente el Día de la Madre es un día muy especial y en todos los negocios es bien alto esa fecha. Pero, ¿para el Día del Padre también te hacen pedidos a mí o es muy raro? No, raro, muy raro. Muy raro, ¿no? Otra cosa, no, no. ¿Qué te gusta de ahí en carro que te regalen? A ver, para que hagas tus pedidos, quizá por la red. Los chicos se pueden animar. En realidad, siempre me gusta que los regalos sean sorpresas. Porque si pido algo, espero mucho. Entonces, la desilusión puede ser más grande también, ¿no? No esperemos nada, entonces. Mejor sorprende. Ahí está. Entonces, vamos culminando nuestro arreglito. Entonces, aquí... Pero a los papás le ponemos los servicios, los tragos, ¿no? Exacto, sí. Si no, la de ropa, la de ropa. Con los colores del equipo, a veces, de fútbol también, ¿no? El papá siempre está de sed, ¿no? Señor Eduardo, si nosotros ahí todos queremos adquirir estos arreglos y otros más, ¿dónde podemos ubicarlo? Bueno, estamos, como siempre, en la calle Tacna, 164. Y en un nuevo local también que está en la avenida Los Amautas, número 600, la Victoria. Ahí está, ya saben. Ahí está, estamos culminando ya. Y también en las redes sociales, ¿no es cierto? Exacto, sí. Porque de repente, a veces, la persona no puede ir por las redes sociales. Por lo que también trabajan son las empresas de taxis. Ah, sí. Sí, sí. Lo que más me sorprende... Lo relaciona para la facilidad de los clientes, ¿verdad? En estas dos últimas fechas, de Vía de los Enamorados y Vía de la Madre, es la atención por WhatsApp. Ah, ahí está, por WhatsApp. Ahí está. Señor Eduardo, tenemos que darle la información de que tenemos que enviar a la siguiente nota. Y aquí estamos culminando, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos terminando nuestro detalle. Vamos a comprometer al señor Eduardo, por ahí de repente, de vez en cuando, nuestros televidentes quieren hacer un arreglito, a ver si nos ayuda con ello. Claro, claro. Muchas gracias, señor Eduardo, que dé la invitación abierta para que pueda venir con nosotros. Rosita, para el próximo año tenemos que regalártelo a ti. ¿No es cierto? Por el Día de la Mujer. Por el Día de la Madre, para el próximo año. Ya, vamos. No, vamos a hablar la siguiente nota, ya en Carlos. Mira, vamos a sacar, señor Eduardo. Yo voy a ir para regalarle a mi madre, nada más. Nunca se sabe. Ah, ahí está. Ahí está. Sí, ya. Gracias por ver el video.